Oración de la noche Dios mío, te alabo y te bendigo por estar al pendiente de cada uno de nosotros, por mostrarnos a cada instante que nos amas y que quieres que seamos felices. Todos los días necesito de tu ánimo y tu ayuda. No quiero estar triste ni agobiado. No quiero tener miedo a nada. Quiero sentir que me impulsas hacia algo bueno. Que las dificultades y los problemas no me hagan creer que no puedo salir adelante. Que no piense en abandonar la lucha y darme por vencido. Que nada ni nadie me quite las esperanzas y me haga suponer que no hay razones para continuar. Nosotros, los que creemos, no podemos darnos por vencido en ninguna situación. Nosotros no hemos sido creados para el sufrimiento o el dolor. Hemos sido creados para la felicidad. Porque tú entregaste tu vida por nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. Estoy aquí. Quiero ser animado por ti. Quiero que me hagas sonreír y ver la vida con esperanza. Sé que nunca me vas a dejar de amar. Tu amor es para siempre. Es fuente de vida, de bendición y de felicidad. Padre Dios, te entrego mi corazón para que lo inflames con tu alegría. Que me pueda sentir amado y bendecido por ti. Y que crea que puedo salir adelante con tu ayuda. Te pido que cuides mi sueño y me permitas levantarme mañana con todas las fuerzas necesarias para seguir luchando. Por ser cada día mejor ser humano. Te pido que bendigas y que cuides a cada persona que amo y que necesita de tu ayuda. Sé tú su consuelo, su fuerza y su misericordia. Amén. 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 Amén.